hola amigas vamos a hacer unos pambazos y les voy a mostrar la forma en que yo las hago bueno miren vamos a necesitar primero que nada el pan y para el relleno las papas y la longaniza para acompañarlas va a ser crema queso y lechuga y para hacer la salsa del para bañar los panes vamos a necesitar vinagre y chile guajillo y vamos a hacer una salsa verde igual vamos a necesitar cebolla y ajo y vamos a empezar poniendo a hervir las papas bueno en lo que se cocen las papas vamos a adelantar lo de la salsa y miren vamos a poner los chiles a remojar así con agua caliente y un chorrito de vinagre así y ahorita para sazonarlo bueno ya que se remojaron los chiles que ya están suavecitos los vamos a moler en la licuadora con el mismo juguito o con la misma agua en la que se remojaron para sazonarlo bueno ya que se molió lo sazonamos así y le ponemos sal un poco de sal y caldo de pollo así lo dejamos a que hiervan pues las papas ya estuvieron mire ya esté ya limpias se van a picar así en cuadritos pequeños y ahora para prepararla vamos a freír la longaniza aquí así ya que esté bien bien cocida le vamos a agregar las papas bueno pues ya la longaniza ya se coció ahora vamos a agregarle las papas y vamos a mover muy bien para que se incorpore todo todo listo los pambazos ahora miren vamos a preparar uno y vamos a empezar vamos a partir así nuestro pan así lo vamos a mojar aquí en la salsita que hicimos con el chile guatillo así miren que quede bien mojadito lo vamos a poner aquí así así le ponemos un poquito de grasa muy poquita para que no se nos pegue así 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 y vamos a ir volteando así 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 a que nos quede doradito así miren lo vamos a separar así para que también se caliente y se dore de en medio mientras vamos a poner una poca de papa aquí así así y se vaya calentando así así ustedes lo pueden hacer como ustedes les guste suavecito o doradito ya lo ponemos así acomodamos las papas aquí le ponemos estas y se quede doradito así y ahorita lo preparamos con lo demás que lleva bueno, ya trajimos lo demás miren vamos a ponerle lechuguita así le vamos a poner quesito vamos a poner crema igual los pueden preparar con pollo o con lo que ustedes gusten y ya luego lleva su salsita así ya miren lo tapamos y aquí está un pan vaso aquí está vamos a poner fewer a la a la todas las las las